Estoy recordando la mujer que yo quiero tanto Y son los motivos que ya no cesan mi llanto Si me encuentro lejos no creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti todo mi amor sepultado Si me encuentro lejos no creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti todo mi amor sepultado Cariño Llorarás al irse a París Recuérdame a mí en los días felices Y que tú y yo pasamos así Y después no te comprendí Tú tienes la culpa de la gran separación Si vivíamos juntos ya vas sin dar razón Tú me maltratabas, ay, a mi pobre corazón Que vivía inocente de tu gran incomprensión Tú me maltratabas a mi gran corazón Que vivía llorando de tu mala incomprensión ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! No llorarás al irse a París Recuérdame a mí en los días felices Y que tú y yo pasamos así Y después no te comprendí ¡Cuid, cuid, cuid, cuid! ¡Vamos! 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 Si me encuentro lejos No creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti Todo mi amor sepultado Si me encuentro lejos No creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti Todo mi amor sepultado ¡Venga, que sí! ¡Eso! ¡Ja, con piel! ¡Con suavecito! ¡Ay, me gustasteis! Muchísimas gracias